El Departamento de Zoonosis de la Municipalidad Provincial de San Román ha anunciado el inicio de una campaña de desparasitación dirigida a perros y gatos con el objetivo de promover la salud y bienestar de las mascotas. El personal especializado se desplazará a las principales salidas de la ciudad para llevar a cabo la desparasitación de forma gratuita. Presentado ya en el despacho de la Subgerencia de Control Sanitario para poder realizar la campaña de desparasitación de canes y felinos, esto conlleva a que vamos a realizar en las diferentes zonas periféricas. Hemos considerado en las salidas, justamente les comentaba, es en la salida Arequipa, salida Lampa, salida Cusco, salida Huancané y salida Coata. Merima Maniatco, responsable de Zoonosis de la Comuna, informó que esta importante actividad está programada para iniciar el próximo 25 de julio y se extenderá hasta los primeros días de agosto. La iniciativa busca proteger a los animales domésticos de posibles parásitos. Hemos considerado realizar las siguientes fechas, el 25 de julio en la salida Arequipa, esto se va a realizar en el Parque El Triciclista. El 26 de julio en la salida Lampa va a ser en la nueva pista de la avenida Ferrocarril, nos vamos a ubicar en ese lugar. El 2 de agosto vamos a realizar en la salida Cusco, nos vamos a ubicar en el Colegio Rodolfo Díezel, Taza. El 3 de agosto se va a realizar en la salida Huancané, nos vamos a ubicar en las puertas del Hospital Carlos Monge Medrano, que une en la misma avenida Huancané. El 4 de agosto se va a realizar en la salida Coata, que nos vamos a ubicar en el Arco, que une a la salida Capachica con la avenida Circunvalación. La desparasitación consiste en darles en vía oral el medicamento para poder combatir contra las enfermedades que ellos nos puedan contagiar al ser humano, para cuidar la salud pública de toda la población, ya sea del ser humano, también de la mascota que vive con nosotros. Va a ser de forma gratuita, se pretende llegar a por lo menos unos 2.000 mascotas, ya sea en gatos y en gatos. Además de la campaña de desparasitación, la Municipalidad Provincial de San Román también está preparando una campaña de esterilización dirigida a perros y gatos, con costos accesibles para los dueños de las mascotas. Aquellos interesados en acceder a esta intervención para sus animales de compañía podrán realizar su inscripción en las oficinas correspondientes. En el tema de la esterilización, la Municipalidad y el Departamento de Zoonosis ha programado la segunda campaña de esterilización. De igual manera, invito a la población, las inscripciones están abiertas. Es una campaña de costo social, empieza el 31 de julio al 12 de agosto. Justamente se les está haciendo esta invitación porque hasta el momento se tiene prácticamente 100 cupos habilitados.